Ya ven, ya estamos de vuelta como nos habíamos comprometido Y nos habíamos quedado pendientes de conocer algunas de las fantásticas empresas, fundaciones y parecidos Que tiene la Junta de Andalucía y que sepamos no se han recortado Mario, te habíamos mandado esos deberes que nos citases alguna de esas 122 fundaciones Yo voy a poner solamente un par de ejemplos que me parece que son ejemplos evidentes de duplicación Incluso de triplicación de las competencias Está por ejemplo la Agencia Tributaria de Andalucía, habiendo una consejería de Hacienda ¿Para qué queremos una agencia tributaria propia? No lo sé ¿Tendrá su explicación? Yo no digo que no Pero a mí me parece duplicar un gasto Tenemos la Agencia Andaluza del Conocimiento No sé para qué sirve ¿De qué conocimiento? ¿De qué conocimiento? Exactamente No tenemos consejería del conocimiento Tenemos una fundación Reifat Bin Abdulaziz Que también tendrá su utilidad, yo no digo que no Hay que hacer una consejería Habrá que hacer una consejería de ello para respaldar políticamente la gestión que haga Y lo mejor de todo que me he encontrado, si me permitís Es el Instituto Andaluz de Finanza Y en el mismo documento de la Junta de Andalucía pone entre paréntesis inactivo Pero sin embargo tiene presupuesto Entonces me parece que esto es la gran raíz de los problemas Siempre lo repetimos Pero es que no hay otra manera de verlo Que sí, que nos hemos arriesgado mucho Nos hemos endeudado mucho a nivel privado Pero sobre todo las administraciones públicas Y esto tiene que ver también con una cosa que luego si quieres comentamos Que es la política desde el Banco Central Europeo De dinero barato Dinero para todo, dinero barato Que ha sido en primer lugar la que ha creado la burbuja inmobiliaria Y posteriormente el crash de la burbuja inmobiliaria Que es donde nos está trayendo todo esto Una de las razones, claro Gracias, Bernardo No, le he dado la razón de la cantidad de asociaciones Y que escapa a todo tipo de control Y con el boom inmobiliario También lo comentábamos antes Era micrófono cerrado Una serie de ingresos que se han generado Y que han generado unos gastos de estructura Que es absolutamente inasumible Y también coincide una cosa que habéis comentado Muchas veces tenemos una administración absolutamente ineficaz Porque se superponen competencias Yo creo que va a ser muy importante Y creo que sale en el mes de junio la ley de competencias Una administración, una competencia Y ahí le van a poner el cascabel al gato a lo mejor, ¿no? No, pero a lo mejor no significa recortar gastos Significa el gasto que tú no tienes que hacer En una competencia que no te expropia Lo puedes dedicar a una que expropia Es decir, si yo no tengo una competencia en sanidad Pues ese, imagínate ese millón de euros Que dedico a sanidad Que no es mi competencia, que es de la Junta Pues lo dedico al mantenimiento de una carretera De una calle Es decir, si puedes jugar con los mismos dineros Pero usalo con mayor eficacia Yo creo que los grandes sufridos de todo este asunto Son los ayuntamientos Todo esto ha recaído en la administración Si lo miramos con detenimiento Donde finalmente, digamos, escurre todo Es en los ayuntamientos El caso del ayuntamiento, por ejemplo, de Jerez Una gestión nefasta En la que una mujer, una alcaldesa Como doña Pilar Sánchez Bueno, pues durante cuatro años Se ha encontrado en un lugar En el que jamás pensó encontrarse en su vida Está encausada judicialmente Tiene varias causas abiertas, etcétera Pero bueno, ha dejado a Jerez totalmente en la ruina O sea, la hipoteca que tiene a todos los niveles El ayuntamiento de Jerez No sé si esa hablaba 950 millones de euros 950 millones de euros Solamente la seguridad social le debe 90 millones Y 105 haciendas Y 105 haciendas O sea, estamos hablando de una cifra Yo no sé si es inasumible para el ayuntamiento de Jerez Tiene que ser asumible El ayuntamiento de Jerez Tiene que ser, vamos No, quiero decirte Asumible por el tiempo que va a hacer falta Si no va a hacer muchísima falta Tiene que ser No, es decir, también estamos hablando De un ayuntamiento con un presupuesto Al orden de 220 millones de euros Es decir Y no es una ciudad encorsetada como es Cádiz En el sentido geográfico me refiero Es muy complicado Nos obliga a hacer ajustes de 100 millones de euros al año Durante muchos, muchos próximos años Para pagar a proveedores Ahora seguimos pagando a las entidades Y con competencias Y termino rápidamente, Mauri, disculpa Y con competencias Que era donde quería llegar A lo que comentabas tú, Mario Que no le corresponden al ayuntamiento Porque es que encima la Junta presupuesta En sus propias consejerías Partidas presupuestarias Que como bien decía Bernardo No solamente no invierte En esas localidades Ayuntamientos, etcétera Que son su obligación Sino que encima tampoco te deja que tú lo hagas Con lo cual tú asumes el gasto Asumes el riesgo Le quitas el trabajo Y te vas a derrotar O te da la competencia Y no te la dota Y no te la dota Claro La asistencia a los misiles Porque te cuesta 4 millones de euros al año Yo dije de todas formas Hombre, Jerez podría hacerlo De ese pueblo de Cuenca ¿No? Lo de pagaremos en 7 siglos ¿No? Pioz ¿Eh? Pioz Pioz, bueno El problema es que yo creo que el motor económico ha sido la administración Y la administración se ha ido a pique Y el problema es la dependencia de tanta empresa privada de la administración pública Y eso Eso es yo creo uno de los graves problemas que tenemos Yo Me da la sensación que la necesidad de que cada uno navegue por su cuenta Sin depender De lo que hemos dicho siempre De papá Estado Ayuntamiento, Diputación Junta Mancomunidad Gobierno Central Digamos la administración que sea Es importante que sepamos navegar sin la administración Y eso creo que no estamos muy acostumbrados en ningún aspecto Porque hasta por la propia mentalidad del trabajador Pues por ejemplo en Cádiz Capital Siempre se ha criticado esa postura de que me den trabajo en astilleros Entonces me tienen que dar carga de trabajo Pero oye que también habrá que buscarlo Pero hablo más bien de la mentalidad No hablo tampoco de que el operario tenga que ir a buscar a Corea O a donde sea Que le hagan una plataforma petrolífera o lo que sea Pero al final Yo es que creo que el verdadero problema es La traición que la administración le ha hecho a las empresas privadas Y sobre todo Antes que estábamos hablando de las de la Junta de Andalucía No nos equivoquemos Es que Innecesidades Cosas poco necesarias hay en cualquier parte Miremos donde miremos Y yo me voy a referir ahora mismo a Diputación Yo he escuchado al Partido Popular Criticar Tu gasa Cuando estaba en la oposición Pero a día de hoy yo no he oído que tu gasa vaya a ser eliminada ¿Y qué hace Diputación con una red de hoteles? Por alusiones, Bernardo Por ejemplo Tu gasa conceptualmente Lo que no es No debe de constituirse como una sociedad Explotadora de hoteles Sino de una sociedad promotora De instalación De hacer hoteles donde no los hay Y después pasarlas al mercado privado ¿Es argumentos para instituciones hay? Es importante Sí se está recortando Lo que pasa es que tu gasa Sí ha servido para financiar otras cosas Pero sí sabemos que del año pasado Recuerdo además precisamente en un programa con Guillermo Cuando Paco Menacho Cuando estaba él al frente de turismo Que las cuentas de tu gasa no salían No, no salen nunca Pero quiero que no se fiemos de No, bueno Me parece igualmente interesante Que lo que yo quería decir es que Esta red de Y además Aunque se lo estoy diciendo ahora aquí a Bernardo Esto es una herencia También Sí, no Pero si muchas veces Perdona que te interrumpa Si los fines a lo mejor están bien Claro ¿Cómo se aplican esos fines Y para qué se aplican En la gestión? Yo lo que digo es que al final Salió hace poco una encuesta Unos datos estadísticos En España tenemos un político Por cada 100 habitantes En Alemania tenemos un político 1,7 políticos Por cada 1.000 habitantes Ahí también puede ser Donde esté el problema Porque No podemos dar de comer A tantos políticos Con perdón Por el político profesional Que tenemos aquí delante Pero necesitamos Los que necesitamos Pero tampoco todos los políticos Comen de la política No, no, no Pero digo Estos son Estos son Estos son datos de personas Que dependen Entonces quiero decirte Ahí es donde tenemos que ver Que cómo puede ser Que un país Que después de 12 años Ahora se permiten Subirse los sueldos Los políticos Como es Alemania Tiene 1,7 políticos Por cada 1.000 habitantes Y tienen esa política Que todos admiramos Por su eficacia No por tal Pero aquí no podemos hacerlo No lo conseguimos No lo conseguimos No quería que pasasemos Guillermo No quería que pasasemos Por alto Hemos hablado De presupuestos De la Junta de Andalucía Hemos hablado De los recortes Pero Nos estamos dejando El capítulo de Impuestos sobre la renta Impuestos sobre el patrimonio Gasolinas Porque nos hemos centrado Un poco en los funcionarios Impuestos de gasolinas Traca perra Enajinación de inmuebles Y el canon de mejora Del agua de boca Del agua de boca Y las inversiones Bueno Y sin inversiones Que son 570 O sea 571 millones me parece Claro Pero a ver Vale Sabemos Lo que yo decía anteriormente O sea Nos van a machacar Las juntas nos van a machacar Sí, sí, sí Literalmente Te veo con la pancarta Como los sindicatos Quieren acabar con todo No, hombre Te ponía a pensarlo No sé si el economista Está de acuerdo conmigo No Pero le han dado Digámoslo así Las armas Que quería Grignan y Valderas Para justificarse Lo injustificable O sea Nos van a freír vivos Pero se van a emparar en eso ¿Por qué? Pero por su propia inestitud Vuelvo a repetir No se trata ni de demagogia Ni de atacar a nadie Este presupuesto De la Junta Andalucía Es un presupuesto trampa O sea Tú te pones a verlo Y a leerlo Al menos lo que ha dicho La señora Guayo Yo no sé de qué se reía Vuelvo a preguntar Pero yo pienso Quiero creer Como andaluz No se estaría pitorreando De los andaluces Cuando diría Ahí os va O sea Me lo piden arriba Y ahí os va Pero por ejemplo Dentro de ese tipo de recortes El descargo de la señora Si encima sale con mala cara Guillermo A ver cómo grande Que es parte del escenario Es que Artur Masi Hice exactamente lo mismo De acuerdo De acuerdo Vale, sí Pero bueno Enriéndote Diciéndote Que voy a subirlo Como ciudadano La verdad que te lo puede interpretar Como está diciendo Fastidia Miguel Eso fastidia Y más te fastidia Pero ojo Más te fastidia Cuando por ejemplo No se habla nada Hablo en Andalucía Vamos a ver El sábado es la final De la Copa de Europa De la Champions ¿Por qué tienen que hablarlo Televisión Española y Canal Sur? A la vez ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que no se entiende Que eso cuesta dinero ¿Por qué no se recorta En Canal Sur? Televisión Que Canal Sur Tiene en plantilla En Andalucía El doble de la plantilla De Telecinco y Antena 3 Yo lo comentaba el otro día Son datos que están Que se pueden consultar Eso no es normal Eso no se puede consentir Se terminará recortando Eso no se puede consentir El problema es que tiene que recortarse Primero en ciertas cosas Una televisión pública Cuyos estatutos del Consejo Se ha aprobado precisamente hoy En el Congreso de los Diputados Que por cierto La oposición se ha puesto de los nervios Porque ven que se le acaba el tema Pero en fin Una televisión pública Televisión española Da la final Porque es su obligación Yo también la doy Pero es que llegan los gallegos Y dicen Yo la doy en gallego Y yo la doy en vasco Y yo la doy en catalán Eso no es permisible Por eso en Europa Muchas veces nos miran Se enteran de estas cosas Y dice ¿Esta gente de dónde viene? De hecho las dudas Las dudas de Europa Vienen por ahí Por las comunidades autónomas Pero también una cosa Las dudas de Europa Vienen fundamentalmente Porque Bueno Por las comunidades autónomas En nuestro caso Particular Pero en general Y en todos los países mediterráneos Es por lo que hemos dicho Durante todo el programa Por el excesivo endeudamiento público Y por el excesivo gasto público En cuanto al tema De los impuestos Que habías comentado Yo sí quería apuntar Dos detalles En primer lugar El tema de Andalucía En concreto Es puramente Una medida De tipo político Es decir Es para vender Le hemos subido Los impuestos a los ricos Vamos a hacer El impuesto de patrimonio Para que paguen los ricos Y los hidrocarburos Y tal Bueno Tendremos que aguantarnos todos Pero fundamentalmente Es por eso Es una medida demagógica Porque además La situación actual Que estamos de depresión Que ya no es ni siquiera Una recesión Creo yo Sino que ya estamos Prácticamente en depresión La recaudación no va a aumentar Pero ni por asomo Ni por asomo Por lo menos este año Y veremos parte del año que viene Y la segunda cosa Que se quiere comentar Es una idea Que ya ha lanzado el gobierno Se ha anunciado ya varias veces Que el año que viene Va a subir el IVA Y tal Y nos lo han vendido Como una reestructuración Del sistema fiscal En España En el sentido de que Vamos a imponer más Sobre el consumo Es decir Sobre el uso que se hace De la renta Pero a cambio Vamos a disminuir Por ejemplo Figuras que suponen Gastos de las empresas A favor del Estado Pero que no son tributos Como son las cotizaciones sociales La seguridad social De las empresas Bueno Esto es efectivo No es efectivo Desde luego La función de consumo En España Ayer mismo leía un informe De Sade Dice que la función de consumo O el consumo en España No se va a recuperar Por lo menos en 10 años Esto ya asusta bastante Así de repente Que te digan Durante 10 años La propensión al consumo Va a seguir cayendo Esto asusta bastante Porque las empresas Viven de lo que consuman Los ciudadanos Y los funcionarios Precisamente Que son los que tienen garantizado El sueldo Se lo recorta también El consumo Se va a resentir Evidentemente Bajará exactamente igual Bajará exactamente igual Y luego lo de las cotizaciones sociales Puede tener una explicación Pero veremos a ver Si es efectiva En la práctica Que es Si me cuesta menos Contratar un empleado Contrataré más empleados Una regla de tres Un tanto artificiosa Quizás Veremos a ver Si esto tiene éxito Lo que yo creo Que también es importante Analizar Es los recortes Que han propuesto Y el incremento De ingresos Que muchos ciudadanos Y entiendo yo Que muchos funcionarios Diren Que me están contando Que me están contando Sueldos Para mantener El mismo sistema Que es un sistema Que es un fracaso Duplicado Duplicado en muchos casos Como decía Mario Y duplicado Es decir Vamos a ver El sistema de gobierno El sistema de gestión Que se ha llevado en Andalucía Hasta la fecha No es bueno Porque nos ha llevado Estos déficits Nos ha llevado Este excesivo endeudamiento Y a mí me están recortando El sueldo Para mantener ese aparato Entonces Dentro de diez años Que pasa Me lo vuelven a cortar Es decir Yo coincido contigo El gobierno de la nación Yo sé de la opinión Que lo hará bien Pero por lo menos hace Claro Está haciendo Por lo menos dice Voy a echar a andar Y yo en la junta de Andalucía Dice bueno Que hay que cortar Por aquí Y que mantengo Las mismas cien y pico Empresas de alrededor Lo mismo al otro Lo mismo al otro Lo mismo al otro Y bueno pues nada Todo el mundo pagará Por mantener O para seguir manteniendo El estatus de uno Y el mismo sistema de otro Que un sistema Que ha fracasado Completamente Pero hay que compararlo Si los mismos funcionarios O los mismos empleados públicos Son parte del aparato Pero bueno Hay categoría Hay categoría Hombre El molestar De muchos funcionarios Es que no es lo mismo El que se ha hecho El sacrificio De unas oposiciones Del que ha entrado Pues por otro tipo De oposiciones No habría que Vada por igual A todo el mundo Hasta que no se demuestre Lo contrario Yo creo que habría Que cogerlo con pinzas Es verdad Como dice Mauricio Que ya hay sentencia A favor de los que han demandado La ley esta De ordenación De la administración pública Luego también habría Que discutir un poco Sobre la ventaja De ser funcionario Tener un empleo Toda la vida Porque ha pasado Por una oposición Porque yo estoy estudiando Cinco años Por una oposición Y bueno Soy autónomo Soy profesional liberal Y no he parado De estudiar en toda mi vida Como cualquier persona Que se dedique a una profesión O sea que también Eso es un poco relativo Pero con batices Pero bueno Hasta el día de hoy Eso funciona así Y varios Sí, sí, no Y de hecho Yo tengo muchos amigos funcionarios Y por supuesto Tengo que desmentir El mito De que el funcionario No trabaja Y tal Porque es mentira Los funcionarios Trabajan De todo hay Como en todas partes Y el Estado En ese sentido Esa parte del Estado Es imprescindible Pero es imprescindible Creo yo Hasta un cierto tamaño A partir de cierto tamaño Yo me parece Que sinceramente Nos hemos pasado de rosca Nos hemos pasado de rosca Lo que te quería decir antes Bernardo Que comparando iguales a iguales Comunidades De España Que no son la Junta de Andalucía Sí se ha visto ya Un recorte en empresas Sí se han visto cerrar empresas No sé cuál será La fórmula que han elegido Mauricio Lo preguntabas tú antes Pero ha habido Empresas Agencias De otras comunidades Que se han cerrado Precisamente por este ajuste Que tienen que hacer En el gobierno central Se han cerrado empresas Aquí no se conoce ninguna Y eso quizás llama la atención Galicia ha privatizado Por ejemplo Que ayer Por cierto Antes de ayer Le intentaron agredir Al presidente De la Junta A Núñez Feijó Pero Galicia La comunidad gallega Ha privatizado Agencias y empresas De la Junta Por una cuestión Simplemente de practicidad O sea Mire usted Esta estructura No se puede mantener Hubo un tiempo En el que sí Probablemente Pero si a mí se me pide Que yo cumpla Es como en una casa Yo entiendo Si me permitís La comparación Que esto es como una familia Vamos en tu casa Miguel a lo mejor O en mi casa Pues hemos estado Toda la vida Comiendo jamón Todos los días ¿Vale? Pero ahora toca comer jamón Una vez a la semana Y tortilla el resto de los días Hay que acostumbrarse a eso Si no se puede No se puede El ajuste La familia se ha hecho Muchísimo antes Está claro Por eso digo Que en Galicia Se ha hecho Porque no en otros lugares Castilla-La Mancha Está al borde del abismo Valenciano digamos Dicen que incluso Ha estado intervenida De forma de facto Por el propio gobierno central No se sabe Pero en fin En cualquier caso ¿Por qué no se recorta Donde realmente Es que la palabra recorte Suena incluso dura Por eso decimos Por eso se emplea Ajuste Que queda un poco mejor Vamos a ajustar esto Pero vamos a ajustarlo De verdad Al empleado público Yo me estaba acordando ahora De que la memoria Y las hemerotecas están ahí Y doña Teresa María Teresa Fernández de la Vega Decía en su momento Lo recordaréis Hace nada más que dos años Lo último que se tocará En este país Será la función pública Ni derechos Ni sueldo ¿Os acordáis de aquello? Sí, pero claro Es que es lo último Claro ¿Os acordáis de aquello? Pero es que meses después Meses después Su propio gobierno Claro Dijo aquello y salió Sí, pero Se dijeron que se marchara Pero es que Estamos hablando aquí De recortes, ajustes A mí me da igual Como se llame Evidentemente Cuando llegas a un punto A un nivel de vida En el que tú puedes permitirte Pagarle estudios universitarios A los funcionarios Como se pagaba Hasta ayer En la Junta de Andalucía Pagarles unas gafas A los funcionarios Como se pagaba Ayer en la Junta de Andalucía Ayudarles a llevar A los niños A las guarderías Como se hacía En la Junta de Andalucía Hasta ayer Una cosa que se llama Ayudas de acción social Pero una cosa Es que tengas Una cantidad de funcionarios Y otra cosa es que A los funcionarios Les pagues Una serie de cosas Que dice bueno Si lo tomamos Como hemos llegado A este nivel de vida En el que el funcionario Tiene ese nivel de ayudas Pues claro Cuando empiezas a quitar Son recortes Porque nos hemos Acostumbrado A un nivel de vida Fantástico Ahora El tema no se si es Tanto recortar Como ajustar Y tenemos que mirar A todos lados Es que podemos mirar A la Junta de Andalucía Podemos mirar A los ayuntamientos De aquí de la provincia Podemos mirar A la diputación Podemos mirar Al gobierno central Y a mi personalmente Que privaticen O no privaticen En Galicia No es una cosa Que verdaderamente Me preocupe Yo creo que la privatización Que se privatice Un servicio Que sea necesario Y si ese servicio No es necesario Que se cierre directamente Bueno pero si es un servicio Que complementa El trabajo Bueno De forma pública Que ofrece la asunta De Galicia Pero al final Bueno lo privatizo Oye y me quito Un problema encima Pero es que antes Ha dado la tecla En una cosa Que yo creo Que es muy importante Ya se ha anunciado La subida del IVA Ya nos la han medio anunciado Una subida del IVA Para el año que viene Un globo sonda Será globo sonda Pero como tenga que subirlo Lo sube Yo creo que es una medida Que va a ser real Vamos a esperar A un día doctor Pues eso va a contra el consumo Eso va a contra el consumo Claro Pues por eso estoy diciendo Que es que yo veo eso Y luego veo que todavía No se ha hecho Esa ley De emprendedores Esas ayudas A los empresarios Crear empleo El autoempleo Que va a ser el futuro De todos Los que están en el paro El autoempleo va a ser Es que o te autoempleas O te vas a quedar Ni con los 426 Es que te vas a quedar Con nada Porque tendrás Que autoemplearte Bueno Pues no se está haciendo Nada No desde el ayuntamiento Desde la diputación Es que parece que Ese es el tema Que no se hace Con lo cual Si nos suben el IVA Y luego Se habla de bajar Las cotizaciones sociales Pero es que eso ¿Por qué tenemos que estar Esperando tanto A que se le quiten Se le bajen Las cotizaciones sociales A que se rebajen La cuota A los emprendedores A que se facilite Crear una empresa No sean meses Y meses Y meses ¿Cómo puede ser Que estemos Para hacer en 6 meses De gobierno Unas fusiones bancarias Que deben de ser Lo más complejo del mundo Y no seamos capaces En una semana Porque yo creo Que me siento Con el ministro de Guindos Y al ministro Montoro Le digo señores Esto, esto y esto Y así es como Se crean empresas No hace falta Venir de Lehman Brothers Ni haber sido Ministro con Azmar Es muy simple Y muy sencillo Bajen ustedes Los impuestos Porque además Creen ustedes En bajar los impuestos Pero hace falta dinero ¿De dónde viene el dinero? De las empresas Y entre tanto Vamos a concatenar Una cosa con la otra Porque no quiero que se me pase Que nos liamos Con tantos números Y entre tanto Una de las noticias Que habíamos visto Al comienzo del programa 87.000 gaditanos Que diariamente piden De comer Y mientras tanto Miguel Al hilo de lo que decía Mauricio No sé si las ayudas A los funcionarios Yo creo que Si se pueden pagar Se deben pagar Porque está muy bien Pero sin embargo También ante ayer Me parece que leí una noticia En el periódico Que se habían enviado Si eran 12 o 15 o 20 mil euros A una fundación Para el uso del quechua En Perú Por parte de la Junta Andalusia Y mientras tanto 87.000 gaditanos Están pidiendo de comer Y a Cáritas Se le ha retenido La ayuda de este año Y a Cáritas De la Iglesia Bueno Como si Esa es la justificación Tienen componente político Exacto Y si un día La Iglesia Cierra todo su sistema Asistencial Este país tiene un problema Bernardo Dándote la razón Yo creo que Ahí está el verdadero problema Que tenemos ahora mismo Muy concretamente en España Y es que Mientras Mientras Los dos grandes partidos políticos No se dejen De tanta tontería Y de tanta ideología Y vayan a lo práctico A lo que hay ¿Cómo ha tenido que asumir Diego Valdera? Que ha tenido que llegar al gobierno Y decir Esto no me gusta Le gustará o no le gustará Pero es que es lo que hay Imperativo legal Bueno Esto del imperativo legal También tiene Es una fórmula muy antigua Por imperativo social Como dos o tres programas Por eso digo Que tiene para Claro Mientras no se pongan de acuerdo Y se dejen de tirar Los tractos unos a otros Cuando al final Todos hacen lo mismo Pues entonces No vamos a arreglar nada Por eso yo separaba Al principio No sé si recordáis Que hay una vertiente Puramente económica Puramente técnica Hay un recetario Que no es Para nada inválido Como dicen Por ejemplo Las fuerzas de izquierda Porque Alemania ha crecido Este último trimestre Y aplicar recetas Según ellos Totalmente neoliberales Y Alemania ha crecido Y nosotros Mezclando una cosa y otra Estamos cayendo todavía Y el tema social Que decía Miguel Anteriormente Esas 87.000 familias gaditanas Toda la población de Chiclana Imaginemos Por ejemplo Por ejemplo La población de Chiclana Que se dice pronto Se dice pronto Que depende del banco de alimentos Que yo creo que en un último año Mateo el presidente Creo que Ha multiplicado por Por 25 Por 30 O sea la asistencia Pero lo que comentábamos De la iglesia El otro día leí el dato Que en los últimos Creo que han sido 5 años Cuantificado En dinero Lo que la iglesia A través de sus Distintas instituciones De asistencia Bueno educativa Sanitaria Social Creo que le ha ahorrado Al Estado En torno a 30.000 Millones de euros La conferencia episcopal Puso Metálico En dinero Parte del dinero Que se Supuestamente Se ganó Se generó Con el tema De los 11.000 Lo ha puesto Al servicio de Caritas 3 millones de euros Al servicio de Caritas Que está totalmente Desbordada Y como bien decía Bernardo Si la iglesia Dijese Se acabó Tendríamos un problema Pero gordo Pero gordo Banco de Alimentos Caritas Y Cruz Roja Por no dejarnos A ninguno Fuera Son las tres Y muchas 380 Me parece que he leído Se dedican a Proverde Bernardo Antes de que se me pase Que lo habíamos apuntado antes Y en tu doble condición Tanto de vicepresidente Segundo de Diputación Como Con el corazón partido Con el corazón partido Como de miembro De la corporación de Jerez Sí Quería que en 30 segundos Nos aclares Esto El Ayuntamiento de Jerez A deuda 17,3 millones A diputación Por la gestión tributaria Por los anticipos De diputación ¿Se resuelve? Sí Se tiene que resolver Como decíamos antes Se tiene que resolver Se lleva un acuerdo plenario El lunes El mañana Dentro de unas horas Hay un acuerdo plenario Se va a pagar Mediante la gestión de multa Y otros tipos de reclutaciones Y también Vamos a tener un horizonte ¿No? Las reclutaciones Jerez Vía impuesto Son 70,80 millones de euros 19 millones de euros Es una cantidad importante Pero 19 millones de euros No lo mismo en Jerez Que 19 millones de euros Es en Chiclana O es en Barbate Es decir Pero se va a asumir Solamente en multa Jerez Me parece que ingresa 4 millones y pico De euros al año Son cantidades importantes Ojo Teníamos pillado con la diputación Cuatro Un poco impopular Y además llegar Y tomar posesión del cargo Como alcaldesa de Jerez Se rodeó de un cohorte ¿Vale? De asesores Que eran 60 A 3.500 euros mensuales ¿Cierto Bernardo lo que digo? Son 30 y tantos directos Uno por cada delegado Y algunos por delegación Bueno señores Nos queda un minuto Con que Vamos a Hablen ahora O callen para siempre Empezamos la última ronda Mauricio Lo que quieras decir Dos cositas muy rápidas Uno Los ciudadanos Que tengan mucho cuidado A la hora de aparcar Sobre todo en Jerez Por lo que vamos a ver Porque los 4 millones previstos Seguro que se van a duplicar Ojitos Para poder pagar Y seguir manteniendo El mismo nivel Y dos Es una pequeña maldad Que evidentemente Puede ser ¿Puede ser cierto o no? El área del turismo Dirá algo al respecto Pero no Y dos Sigo viendo Tanto A todos los niveles Nos falta Nos falta Más categoría A la hora de tomar Las decisiones Yo creo que Se pueden estar Tomando decisiones Correctas En algunos sitios Incluso tendrán Que llegar a ser Más duras Pero nos falta Todavía Yo creo que Cierta categoría A la hora de tomarlas Titular Yo creo que Andalucía Como se suele decir En todos los aspectos En peores plazas Hemos toreado Y a nivel nacional A nivel andaluz Y particularmente A nivel gaditano Vamos a salir adelante Muy bien Eso es optimismo Mario Yo corroboro Lo que dice Guillermo Y para finalizar A poco Como siempre Porque creo Que es el problema Fundamental Hay que reducir El peso De la administración Hay que dejar Más vía libre A la iniciativa privada Y hay que crear Las condiciones Para que se resuelva El principal problema Que tenemos Que es simplemente El empleo Y eso lo tiene que hacer La iniciativa privada Bernardo En 10 segundos Si dos reflexiones Estamos tocando fondos Y sabemos que Y tengo la confianza Que tocamos fondos Para tomar impulso Desde ese fondo Para el crecimiento Y sobre todo Educar a los ciudadanos Para que no vuelva a pasar Lo que nos ha pasado Que el concepto De dinero público Que el dinero público No es el dinero De las administraciones Sino es el dinero De todos nosotros Que nos lo administren Y que seamos mucho más exigentes Con lo que las diferentes Administraciones hacen Con mi dinero Con tu dinero Y con el dinero de todos Bueno pues Yo no me alargo nada Porque ya estamos Fuera de tiempo Y ya me lo está diciendo El realizador Con que simplemente Anunciarles que la semana que viene Volveremos a estar aquí Con nuevos temas Y que esperamos Que estén ustedes Del otro lado Hasta entonces Tengan buena semana